El mediocampista de Tigrillos Dorados, Omar Castro, habló para MBM Deportes sobre el difícil encuentro de ida de los octavos de final, en donde cayeron dos goles por uno. Así lo esperábamos, por lo que es como nos había dicho el profe, es como final de grupo, y sabíamos que iban a venir por todo, y en dos contragolpes nos metieron los dos goles. Omar, ¿qué es lo que sientes que hoy faltó en la cancha para poder llevarse la victoria? Pues jugar en conjunto, que es lo que veníamos haciendo, sacar la humildad, y pues meter las oportunidades que teníamos, y jugar en conjunto yo creo que fue lo que nos hizo falta. ¿Ahora cómo jugar la vuelta, Omar? Pues sabiendo que ya es lo último, y si no ganamos nos quedamos fuera, y todo nuestro sueño pues se quedaría ahí nada más, y pues salir por todo, ya no queda más, más que ir y ganar. Omar también nos dijo cuáles fueron las palabras de su entrenador, y la forma en la que deben jugar el juego de vuelta en Puebla. Que vamos a ir a sacar el resultado allá, y que jugáramos con el corazón las manos, y otra mano en otra parte, y vamos a salir adelante. Perfectísimo, pues esperemos que se consiga el pase, y que bueno, estemos aquí platicando la próxima semana, Omar. Sí, ojalá el miércoles nos veamos otra vez por acá. Con imágenes, Labad Lucrecio, informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.